Sabe que lo de las torres no fue un atentado terrorista Y condena las actitudes racistas No cree en lo que publica los diarios y las revistas Prefiere buenos libros, biblioteca bien provista Usa las especias que me gustan en la cocina Sabe perfectamente que Monsanto contamina Todo esto me enamora y mi amor no se difumina Él sabe que a los niños le caen bombas palestinas Quiero que nos enredemos en largas conversaciones Que hablemos de las galaxias porque en el cielo hay drones Quiero que queden respuestas nuestras mentes y corazones Quiero que enroles la guispa que relaje las tensiones Porque él sabe que es el África, la tierra sagrada Porque de posibilidades donde nadie ve nada Porque este es su lema y también es mi lema Cuenta tus bendiciones y no cuentes tu problema No es necesario, famoso ni millonario No es necesario, pero suma si es de barrio Si es necesario y prioritario Que sea inteligente, que sea revolucionario No es necesario, famoso ni millonario No es necesario, pero suma si es de barrio No es necesario, pero suma si es de barrio No es necesario y prioritario Que sea inteligente, que sea revolucionario Me gusta la música que tiene pa' compartir Que no lo ciegue el dinero aunque lo sepa conseguir Si él está pa' mí, eso es más que suficiente Si trae estilo propio y una mente inteligente Que cultive y que merece un mejor flor Que me cede, que me agite, que sea real motor Esos como brillan fuertes cuando nos miremos Que tu amor me cuide siempre en un abrazo eterno Que tu amor me cuide malo Solo me cuide malo Solo me cuide malo Se va a revolucionario Que tu amor me cuide malo O que tu amor me cuide malo Gasta revolucionaria y tu malo Gasta revolucionaria y tu malo No es necesario famoso ni millonario No es necesario pero suma siete barrios Es necesario y prioritario Que sea inteligente, que sea revolucionario No es necesario famoso ni millonario No es necesario pero suma siete barrios Es necesario y prioritario Que sea inteligente, que sea revolucionario No es necesario famoso ni millonario No es necesario pero suma siete barrios Es necesario y prioritario Que sea inteligente, que sea revolucionario Esta gran humanidad ha dicho basta Y ha echado a andar Y su marcha de gigante ya no se detendrá Hasta conquistar la verdadera independencia Por la que ya han muerto más de una vez No es necesario, famosón y millonario No es necesario, pero suma si es de barrio Es necesario y prioritario Que sea inteligente, que sea revolucionario No es necesario, famosón y millonario No es necesario, pero suma si es de barrio Es necesario y prioritario Que sea inteligente, que sea revolucionario Ahora en todo castro Los que mueran Morirán por su única, verdadera, irreunciable independencia Revolucionario 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 Revolucionario